¡Muy buenas, cosmonautas! Hoy os traemos las novedades de enero de Marvel y DC. ¿Estáis preparados? Oye, oye, oye. ¿Qué pasa? ¿Cuándo? Es que tú todavía estás en pijama. ¿No te has leído a la grapa? No sé. No me seas streamable. Bueno, yo qué sé. Empiezo por esta. Bienvenidos a Cosmic Comics. Muy bien, cosmonautas. Pues vamos al lío. Las novedades de Marvel de enero. Vamos, os traigo al principio tres tomitos que me he leído. Luego el graperío. Y al final del todo, algunas novedades que están por salir este mismo mes. Que aún no han salido. Pero que creo que os van a resultar bastante interesantes para que estéis al loro. Así que nada, vamos a empezar. Dadle un buen like al vídeo. Suscribíos al canal y pulsadle a la campanita. Que os sabéis de todos los vídeos que vamos subiendo el David y yo. Para daros la turra a tope. El primero, como ya sabéis, bueno, estoy afiliado a tope con estos DC Pocket. Es Batman, la boda. Este tomito pues nada, va a abarcar un compendio de números de la etapa de Tom King. Es decir, que es un buen bat y burrillo de números que conforman pues esta boda, ¿no? Y es curioso porque como están salteados, creo que estos números que no aparecen, pues eran pues seguramente morralla o historias paralelas que no interfieran en nada en lo que es la propia boda. Está claro que Batman y Catwoman pues tienen una larguísima historia de, bueno, cazarse y ser cazados, salvarse y ser salvados, ¿no? Están siempre pues como el ratón y el gator, ¿verdad? Y profundiza precisamente pues en esa relación del pasado, el presente, como al final pues acaban como acaban. Y que es lo importante pues entre ellos, ¿no? Entre la historia que tienen, es bastante filosófico el cómic, te ponen siempre monólogos entre los dos, entrelazados. Nos va a ir llevando todo esto por facetas progresivamente hasta la boda, ¿no? Y luego el dibujo pues nada, cumple perfectamente. Está muy muy bien implantado. Deja imágenes que son la caña realmente, muy icónicas. Aunque luego también hay otros números que bajan un poquito más el nivel y eso se nota, ¿no? Pero bueno, en general un nivel muy muy bueno. Personalmente sí que recomiendo esta lectura, sin pretensiones ninguna. Lo vais a disfrutar así bastante, yo creo. Si esperáis demasiado a lo mejor pues oye, os sorprende y no lo que esperáis pues de un Batman, ¿no? Pero en general pues es una historia muy chula entre Batman y Catwoman, de lo que se conocen, de lo que no se conocen, pues de toda la historia que han vivido juntos, de cómo están en el presente. Realmente a mí sí me ha interesado. Y habiéndome leído además el principio de la etapa de Tom King, que es el Yo soy Gotham, oye, pues a mí Tom King sí que me está gustando bastante y he oído un poco de todo, pero oye, a mí sí que me convence. Muy bien, vamos con el siguiente tomo y bueno, espérate que no estoy preparado ahora mismo. Un segundo. Ahora sí, a ver, muy bien, sí, ¿no? Yo creo que qué guay. Claro, porque ahora toca este DC Pocket All Star Superman. Menudo pepinazo de cómic. Un cañonazo que me ha dejado súper atónito la lectura. Ahora, vamos, esto no entra en lo mejor del 2021, que es cuando me lo leí, porque me lo leí justo a finales y ese vídeo lo grabé un poquito antes, pero vamos, es que habría entrado de cabeza al año que viene, entra seguro. Qué buen poso me ha dejado, qué buenas historias, muy imaginativo en cómo te cuenta una progresión de cómo, bueno, Superman se encuentra en una situación bastante complicada. Va a tener que utilizar todo su ingenio para superar un reto en el que no pinta muy bien las cosas para él. Entonces, bueno, se va a dividir en varios capítulos con diferentes historias que van a hacer, pues eso, un recorrido por varias facetas de Superman. Estas diferentes historias, la verdad es que están desarrollados de una forma muy, muy ingeniosa para lo que es el personaje. Entiendes perfectamente lo que es, pero a la vez te da, pues eso, un toque muy imaginativo que no te esperas y te lo desarrolla de una forma bastante loca. Bueno, a ver, es normal, es Graham Morrison. Algunas, de hecho, te quedas un poco... Pero son súper entretenidas y bastante ingeniosas. Entonces, bueno, para mí esto es un cómic de 10. Hay algunas de verdad que me han internecido un montón, otras me han dejado muy loco, otras me parecen muy, muy grandes. O sea, vamos, no tengo ninguna pega. Además, el dibujo de Frank Wiley, vamos, que le acompañó también en los New X-Men. Pues nada, es todo perfecto. Las caras son raras las que hace. Oye, son más cuadriculadas, son extrañas, el trazo es como irregular, no sé, es curioso siempre Frank Wiley. Pero la verdad es que le coges todo el gustazo luego cuando te desarrolla toda la historia y oye, que me mola, me mola mucho. Dibuja además unos escenarios que dan mucho espacio, mucho aire a la narrativa. También, bueno, ese color que utiliza Pastel, bastante claro, ayuda a ese espacio, a dar esa amplitud en todo lo que nos cuenta. No sé, como que respira mucho la imagen, ¿no? Eso me ha gustado bastante. Como os digo, las caras sí que son un poco raras, pero bueno, hay que acostumbrarse un poco al estilo de Frank. ¿Y qué pasa, Frank? Además que aquí me aparece bastante más contenido que en los New X-Men, bastante, bastante más. Este cómic de verdad lo recomiendo un montón. No en concreto en esta edición, a mí eso me da igual, eso ya lo que dijéis vosotros, está también en edición más grande, que bueno, que también está giliparizada. Pero bueno, en la edición que os dé la gana, cogeros este All Star Superman, que yo le doy mi certificado de excelencia cósmica. Bueno, pasando a la tercera lecturita de tomo que traigo este mes, también me tengo que preparar, chicos, un segundo. Ahí está, muy bien. ¿Por qué? Pues porque ahora toca un poquito de Marvel con Loveno, enemigo del Estado. A ver, este Loveno, enemigo del Estado va a salir el día 20, ¿vale? En la edición MASHHAF, que sale ahora. Pero bueno, yo os lo traigo porque esto es una lectura que ya tengo hecha, de hecho me lo he re-leído 20 veces, porque es una de las historias más divertidas y entretenidas que tiene Loveno. Además se puede leer de forma autoconclusiva, de forma separada, que no pasa nada. El dibujo es de Romita Junior, yo sé que no todo el mundo le gusta, pero oye, aquí no está en sus peores momentos, tampoco en los mejores, pero se puede disfrutar bastante. Eso sí, la historia es muy divertida, muy palomitera, muy de película, ¿no? Nos van a presentar, eso sí, a un Loveno súper desatado, que se pasa al bando oscuro, ¿no? Un poco. Se han unido la mano e hidra y, bueno, van a liar la parda porque cogen a Loveno, le vuelven a lavarle cerebro por decimoquinta vez, ¿no? Y, bueno, se desata y empieza a liar la parda entre los superhéroes. Se convierte en una amenaza estatal y, bueno, aquí es que está on fire, se carga a tropecientas mil personas en este cómic. Detrás va a tener a Electra y a Nick Furia, que van a intentar pararle los pies y, bueno, oye, este es un cómic que yo siempre recomiendo muchísimo para los que quieran empezar a leer cómics, porque es muy divertido, muy entretenido, puedes entrar perfectamente sin saber mucho más y, oye, siempre está genial. Vamos, la relectura, vamos, llama la relectura siempre, llama muchísimo. Hay bastantes ediciones de este cómic. Está esta, que es en dos tomitos diferente, que uno es enemigo del Estado y otro es agentes de S.I.L. En este mashup va a ir incluido todo, estos dos tomos vienen incluidos, tanto enemigo del Estado como agente de S.I.L. Tiene también que hay otras ediciones, pues, de Marvel de Luz creo, que también viene en un solo tomo, o sea que hay ediciones por un porrón. Pero, bueno, quería que estuvieses atentos porque como va a salir ahora en este formato, pues, oye, mejor que mejor. Más baratico. Muy bien, Corbonatas, vamos a empezar con la grapa ya, ¿no? Ya toca. ¿Por cuál empezamos? Salvajes vengadores, claro que sí. Mira que he estado. He estado estos meses diciendo que no, que es que no desarrollan bien una buena historia macarra de Conan con el UCM mezclados. Podría dar mucho más de sí, podría ser más divertido, más tal. Podría también empezar a luchar ya con Kulangaz, que es el malo, ¿no? A ver si lo encuentran ya al brujo y se empiezan a pelear con él. Pues vamos, no hay cosa que le encante más a Marvel que darle un buen zasca. Justo este número es lo que estaba esperando de un salvajes vengadores. Por fin se encuentran con Kulangaz, por fin se meten a piñas todo el mundo, por fin hay consecuencias graves, ¿no? Y evoluciona un poco la trama de una forma un poco abrupta, ¿no? Así pasan de la primera marcha a la quinta en una sola página. Pero oye, que es un poco lo que uno se espera, ¿no? De este tipo de cómics. Oye, para mí, pues guay. El dibujo no es ninguna maravilla, eso sigue un poquito igual. Un poquito chuflas a veces, ¿no? No me termina de convencer. Pero bueno, como digo, se ponen por fin las cosas interesantes, un poquito de acción, un poquito de espectáculo. Oye, pues bien. Por cierto, aparece un villano incipiente en el UCM en este cómic al final, que bueno, todo el mundo estará deseando saber qué hace. Nada, esto es un deus es máquina y va a desaparecer así en el siguiente número, seguro. Seguro que no desarrolla nada. No desarrolla nada. No nos engañemos, sigue siendo mala. Pero por mí que no pare la fiesta. Vamos ahora con una novedad, que es un evento de los Vengadores, aparte de la continuidad Marvel habitual. Es una especie como de What If, aunque no lo han llamado así. Se llama La Edad Oscura Número 1. Esta es la primera grapa. Y bueno, la verdad es que si conocéis un poquito a Tom Taylor, este guionista que ha hecho decesos, ha hecho también Injustice, Nightwing, que ahora está con ello... Bueno, pues aquí aparece en Marvel para darnos esta miniserie de seis números. Este es el primero. Y la verdad es que el esquema es idéntico al que ha hecho en el primer número de decesos. Nos cuentan una especie como de amenaza brutal, que resulta que deriva en otras consecuencias totalmente diferentes, que resulta ser la amenaza principal de toda esta historia. Se lía pardísima, se va todo al carajo, y es precisamente en ese carajo donde se va a desarrollar el resto de la miniserie. Es que en cuanto a esquema es muy similar al de decesos, pero oye, que no significa que sea repetitivo o aburra. Es muy entretenido, me ha gustado mucho el planteamiento. Vamos, me encanta además que cambien un poco el status quo de las cosas que solemos ver en la cronología habitual de Marvel. La amenaza es gorda e interesa, y es que además el dibujo de Iván Coelho, oye, que está fenomenal. Este tipo de dibujo es el mío, el que a mí me gusta. Y es que teniendo a Brian Rever al color, vamos, tiene más colorido del que uno se espera al ver esta portada. Y creo que va genial, oye, yo no tengo ninguna queja. Puro Tom Taylor, la verdad, si os gusta el rollo que tiene, este os va a encantar. Situaciones entre los personajes interesantes, interacciones entre ellos más interesantes aún. Y cómo les da la vuelta para sacar sus mejores cualidades y actitudes. Protagonista que se saca de la manga que no te esperas para nada. Y oye, pues que también tiene sus cameos a series anteriores en las que ha estado, pues como es el de Lovena, ¿no? Pues que tiene su cameillo, aunque uno piense que no puede pintar nada en un evento tan grande, pero oye, tiene su cariñito a sus personajes, ¿no? Eso siempre es agradecer. Se lleva el certificado de excelencia cósmica. Ahora, vamos con otra grapa con la que Marvel me da un poco el zasca, pero un poquito pequeñito, ¿vale? Esta es Iron Man, el número 12. Ya por fin se ponen las pilas un poco, han tardado un año entero, son 12 números los que han pasado, hasta ponerse ya en vereda. Por fin Iron Man se encuentra con Korvac, se enfrentan y están un poco ahí en el nudo de toda la historia, ¿no? Sí que, bueno, no tienen prisa por terminar. Esto sigue yendo para largo, seguramente por el número 20 o por ahí termine este arco argumental. Bueno, Julián Clemente dice que hay varios acos argumentales y que este como que es el segundo o el tercero o algo así. Yo más bien creo que es solamente un arco argumental con varias secciones, ¿no? Como las películas, presentación, nudo, desenlace, pero todo de un mismo arco. El dibujo de Ángel Unzueta, vamos, yo ya lo dije en los meses anteriores que ha salido él. Me está pareciendo genial, vamos, le tiene muy tomado el pulso a todo el estilo que tiene Cafu. Lo continúa genial y, bueno, claro, Fran Darmata, el colorista, pues vamos, coge una homogeneidad impresionante. Me encanta cómo lo están haciendo. A la acción le da muy buenos toques, muy cinético y mola bastante. Sí que Cafu en esta serie me está pareciendo algo más estático, pero bueno, también creo que es que le están dejando más la parte que tienen interacciones entre los personajes, hablan entre ellos, etc. Y a Ángel Unzueta le están dejando un poquito más la acción, ¿no? No sé cómo se va a ir desarrollando, si aparecerá mucho más Cafu, creo que sí. Pero vamos, que tengo muchas ganas de seguir, me ha gustado este mes y, oye, yo creo que va a continuar bien. Sí que tampoco es que la recomiende porque sé que a mucha gente se ha bajado de ella porque estaban siendo muy plastas con cosas que no interesaban demasiado y, oye, no puedo recomendarla del todo, ¿no? Sobre todo por el guión. Pero bueno, a quien le esté gustando, pues oye, genial, a mí me está gustando. Daredevil número 27. Esta portada aún no sé si me está gustando o no. El caso es que curiosa es un rato, eso sí. Mientras que el número anterior se centró en la parte de Electra, en este número se va a centrar en la parte de Matt Murdock, en esa especie como de corrupción carcelaria que hay, bueno, un motín súper gordo que salía guay pardísima. Matt Murdock está ahí on fire, está on fire ahí porque hay una movida muy tocha y, de hecho, hay un enfrentamiento que se va esperando desde el primer premier de Daredevil, desde los primeros cinco números. Se vuelve a venir un enfrentamiento muy, muy chulo. Pero bueno, también va a haber algo más gordo que le está esperando fuera de esa cárcel y, bueno, vamos a ver qué pasa. La verdad es que en el dibujo ocurre un poquito como en la serie de Iron Man, que van cambiando de dibujantes. El colorista sigue siendo el mismo y mantiene mucha homogeneidad en todo el aspecto visual que tiene. Y los dibujantes, oye, se esfuerzan al máximo para mantener un mismo tono, ¿no? Y a Stefano Landini no lo hace nada, nada mal. Por aquí vamos a seguir dándolo todo con Daredevil. Vamos ya con la parte mutante que está llena de eventos este mes. Bueno, está llena de eventos y de cambios. En principio vamos a seguir con Loveno, que aquí termina su arco argumental que tiene con Solem. Un villano muy cara dura y libertino, ¿no? Que además es un poco la némesis de Loveno porque él tiene la piel de Amantium. Y, bueno, la cosa no va a terminar como uno se espera, en plan a espadazos y tortas, sino de una forma más inteligente. Me ha gustado bastante. Es un cómic que a lo mejor para alguna gente le puede parecer algo flojo, que está bien, ¿no?, el número, pero bueno, normalito. Yo creo que es un número más bien para los cafeteros de Loveno, para los que nos guste mucho el personaje y le hayamos seguido durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ha tenido una gran evolución. Desde esta etapa de Hitman, Loveno ahora pertenece a un sitio, pertenece a una familia, se ha dado cuenta de ello y ha evolucionado. Vamos, ha desarrollado más su carácter, ¿no? Ha madurado, madurado. No me salía palabra, ha madurado. Y es que se le ve más inteligente y utiliza todas sus armas y no siempre son las físicas. Adam Kuber al dibujo me sigue fascinando, me encanta cómo lo hace, pero aquí tengo una pega y es precisamente con los coloristas. En dos páginas está Frank Martin, que está estupendo. ¿Qué pasa? Que el resto del dibujo de Adam Kuber lo ha estado coloreando. Es Ben Grundenger. Y es que resulta que empeora un poco el dibujo de Adam Kuber. ¿Qué pasa? Que es que el color que tiene Frank Martin le da mucha personalidad, le da mucho carácter. Claro, si solamente lo dejas en dos páginas y al siguiente cambias, el colorista se nota bastante. Porque además deja el trazo, como que tapa el trazo un poco y no lo deja tan chulo. Es curioso. A ver, no baja demasiado el nivel, ¿no? Pero oye, que se nota y a mí me ha molestado un poco. Así que nada, vamos a ver qué nos presentan en las siguientes tramas de lo vendo. Patrulla X número 3. Un número chachi. Con unas amenazas chachis. Nos deja un enfrentamiento muy chachi. Y el equipo que conforma a esta Patrulla X es chachi, chachi, chachi. Lo que es YouTube y no decir tacos, ¿eh? Si es que me falta vocabulario, si yo lo sé, si es que me falta. Pero que lo intento, ¿eh? Lo intento. Esta interacción que están teniendo los personajes me está gustando bastante. Me recuerda un poco al rollo de Tom Taylor. Y oye, pues está muy muy guay. Esta amenaza que acaba de aparecer se suma a todas las que había anteriormente. Y es que, bueno, quiero deciros del dibujo que tiene Pepe Larraz. Si es que todo lo hace mejor. Me está encantando. Tiene una personalidad. Marte Gracia le da un... Vamos, es un dúo que esperemos que siga mucho tiempo. De momento, en los siguientes dos próximos va a estar otro dibujante diferente. Que va a estar Javier Pina. Entonces vamos a ver cómo continúa. Y la verdad es que, vamos, disfrutemos a Pepe Larraz y Marte Gracia mientras podamos. Aparte de esa amenaza y esa confrontación que tienen en este número. Hay un detallito al final que, vamos, tiene reminiscencias al Born Again. de Daredevil. Y me gusta un montón porque recogía algún personaje que estaba ahí desaparecido desde hacía bastante tiempo. Y oye, me ha resultado curioso. Luego, bueno, también deciros que en este número de Patrulla X tienen un número que es de los Marvel Voices del Pride One Shot. Nos cuentan una historia así, pues cortita, entre Mística, Destino y otro personaje. Pues para recalcarnos un poco los abusos a los que han sido sometidos los mutantes. Y es una buena metáfora, la verdad. Vamos a ir ahora con los dos eventos gordos que hay en las grapas de la Patrulla X. Uno de ellos es el juicio de Magneto, que esta en principio no me la iba a hacer, gracias al Levi que me la ha regalado. Y oye, que me quería quitar de grapas, pero al final pues no es posible, ¿no? Y bueno, la verdad, menos mal, porque esta trama está súper interesante. Vamos a ver a un Magneto que está desatado. No le toquéis las narices a Magneto, no le toquéis las narices a Magnus, que está muy tranquilito hasta ahora. La trama va a estar centrada en los dos personajes más importantes un poco del plantel, tanto Magneto como Wanda. Y resulta que a Krakowa van a ir los Vengadores por primera vez. Esta miniserie va a ir después del último número que hubo en Factor X, precisamente por los sucesos que derivan de ahí. Algo muy chungo, algo muy chungo ha ocurrido. Pero nada de lo que parece, se empiezan a enredar las cosas y Magneto, bueno, demuestra un poco por qué es uno de los líderes de Krakowa. La verdad es que mola mucho verlo desatado en esta miniserie, ya que hasta ahora había estado bastante estoico y se había mostrado muy diplomático. Fantástica miniserie por el momento, aún quedan tres números. Y bueno, muchas gracias a David, porque si no, vamos, me habría dolido en el alma perdérmela. Y por fin ya os traigo el evento gordo, gordo, gordo de la Patrulla X. Es este inferno, el número uno. Por aquí os dejo el vídeo del preview que hice del número en inglés que me pillé, que es este mismo realmente. Y bueno, ahí no pude reseñarlo todo porque faltaban unos cuantos meses, no quería contar spoilers, ahora tampoco os los voy a contar. Y la verdad, pues es puro Hitman. Aquí recupera una de las tramas más importantes que había en Dinastía y Potencias de X. En esta miniserie se supone que la va a cerrar ya del todo. Repite en este caso algunas de las páginas precisamente que había en esa Dinastía para ponernos de nuevo en situación. Y a partir de ahí pues avanzará mostrándonos lo que realmente importa en esta nación krakowana. ¿Cuál era el verdadero objetivo que tenía Moira, Xavier y Magneto? Aquí está claro que nos van a marcar el destino de la nación krakowana y resulta que las cosas no están yendo tan bien como ellos pensaban. Está lleno de secretos, conspiraciones, puro estilo Hitman, con menos violencia, de la que suele mostrar en series alternativas a Marvel. Pero vamos, aquí sí que recupera el tono que tuvo tanto en Dinastía como en Potencias de X. Esperemos que el nivel de calidad también sea el mismo. Así que cosmonautas, estas han sido un poco las grapas de este mes. Ahora voy a pasar a contaros algunas novedades que van a salir, que no me las he podido leer. Pero bueno, aquí os voy a pasar a contaros, por ejemplo, pues el Marvel Gold Patriot X número 8. La caída de los mutantes. Promete un montón de aventuras, la aparición de Siniestro, Genosha, el nido llega a la Tierra, bueno, un poquito de todo. Continuación de la etapa de Claremont, que abarca pues más o menos desde el 1987 hasta el 1989, principios. Y que sé que muchos de vosotros estabais esperando. A continuación os traigo un poco el premier, el segundo premier de Veneno, que abarca del número 7 al 12, va a salir el día 27 de enero. Y bueno, sé que muchos de vosotros estáis haciendo esta serie, os está gustando bastante. Entonces bueno, estar atentos que nada ya sale. Recordemos que es la etapa de Tony Cage junto con el dibujo de Iván Coello. Y esta etapa va a terminar al final de todo con ese gran evento que hubo el año pasado, que es el del Rey de Negro. ¿Tú te la vas a hacer? Llegó a mediados del mes pasado esta rústica de Viuda Negra, la segunda, también guionizada por Kelly Thompson. Y bueno, la verdad es que es una pena porque la gente ya no habla tanto de ella como la primera, que recordemos que ganó Leisner. Por lo visto continúan teniendo mucho afán por crear historias nuevas y dejar de remover el pasado. Una clara intención de que el personaje avance en un camino propio, ¿no? Lo que me asusta pues es eso que comento, que casi no se está hablando de ello. Y ya salió hace un mes. ¿Se han olvidado de Natasha o es que ya no hay película? Otra novedad que va a salir el 27 de enero son los nuevos Vengadores, el colectivo. Es el volumen 4. Recordemos que es la primera serie regular que han puesto dentro de las ediciones estas de Mashhaz. Enmarca del número 16 al número 20 y también incluye el anual. Aquí nos van a contar una de las grandes consecuencias que ocurrió en Dinastía M. Que bueno, casi no se ha contado nada y aquí precisamente nos lo comentan. Va a haber una gran amenaza, un gran ente desconocido que resulta pues que tiene mucho que ver con aquel evento. Yo la verdad es que tengo muchas ganas de hacerme esta serie, pero es que no me da la vida. Mira, me cogí el primero y no he podido seguirlo aún. A ver cuándo me pongo el día. También sale pues nada, este premier de Hulk. Es el número 3 de estos premier que están sacando. Hay un poco de todo. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Van del 11 al 15 y saldrá el día 13 de enero. Por lo visto, este momento en el que Hulk baja al infierno, pues hay a quienes les chafó un poco el rollo que estaba llevando hasta ese momento. Hay gente que sí que le gustó. Bueno, hay un poquillo de todo. Pero no cabe duda que a muchos de vosotros os interesa y por eso os lo quería recordar. Loki, agente de Asgard. Ah, yo otra vez ya me tapa del todo. Bueno, pues nada, aquí os traigo a Loki, agente de Asgard, que es un tochal para una de las etapas más cacareadas del personaje. Sale el día 20 de enero. Y os lo traigo aquí pues porque también hay mucha popularidad alrededor de este personaje, sobre todo por la serie que salió en Disney+. Y bueno, sé que muchos de vosotros os la estáis haciendo, os va a interesar, porque además es la continuación, es la secuela de Loki viaja al misterio. Poco más puedo comentar porque yo no sigo a este personaje. Y bueno, sé que estáis esperándolo un montón de vosotros, así que a ver si os hacéis con ello. Ya me contaréis en comentarios. Así que con monotas, pues nada, ya hemos terminado con las novedades de Marvel y alguna de DC, que son las que me leo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dadle un buen like, suscribíos al canal y pulsad a la campanita que os avise de todos los vídeos que vamos subiendo, el David y yo, y os demos mucho la turra. Así que nada, nos vemos en el próximo. Un abrazo con monotas. Chao, chao. A disfrutar. No te rías. 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 Gracias por ver el video.